Gracias por ver el video. 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 Señor, venimos ante tu presencia entregándonos, entendiendo que somos tuyos, entendiendo que tú eres, Señor, que tú eres Salvador, que tú eres, oh encargado sobre todo, el dueño de la vida, el dueño del universo. Gracias por ver el video. Señor, individualmente, colectivamente, Dios, perdónanos, líquenos de todo pecado para estar, Señor, viene ante ti en comunión contigo, oh Dios. Dios, quita de en medio de nosotros cualquier cosa que sea del enemigo, Señor, cualquier debilidad de la carne, cualquier idea del mundo, Señor, que no se someta a ti, la sometemos en el nombre de Cristo. La entregamos a ti, oh Dios, para que tú informes todo nuestro ser, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, a salir diferente, Dios, de cómo entramos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 está como en un año nuevo. Aleluya. Eso es increíble que me parece como hace dos, tres días que estábamos encenados en una casa en el 2020, en la pandemia. Y ya de la pandemia hace cuatro años. Eso es increíble. Hace cuatro años que el corona quiso hacer y deshacer en medio de nosotros. Pero salimos. Quizá alguno de nuestros seres queridos, amigos, conocidos, cercanos, o lejos se fueron a la próxima vida. Del grupo de nosotros no se fue nadie. Aleluya. La gloria sea de Dios. El nuevo año de la vida. Pero aquí están cuatro años después, no tan solo vivos, sino celebrando un templo nuevo. La gloria sea de Dios. La gloria sea de Dios. Yo estoy contento, yo estoy feliz. Y es increíble que ya llevamos siete días en este año. Ya ha pasado una semana. Si habían 52 semanas al año, ya solo quedan 51. Ese es como el tema que queremos cubrir en el día de hoy. porque lo que podemos asegurar es de que dos cosas. Número uno, estamos en tiempo medio difícil. Estamos en tiempo medio malo. Con el tipo de guerras que existen hoy en día, las divisiones culturales, sociales, los fenómenos que están ocurriendo hoy en día de ideologías, incluso hasta que se les está enseñando a los niños. Amén. Cosas que tienen que ver con raza, cosas que tienen que ver con género. No voy a entrar en esas cosas, pero son un asunto muy difícil, muy complicado. y están como sobrepasando todo el mundo. De una manera que uno no ha observado antes en el mundo. Aleluya, gloria a Dios. Estamos en tiempo medio malo. Gloria a Dios. No estamos en tiempo muy bueno. Y la otra cosa que es una realidad es de que hay muchas cosas, no sé si se ha dado cuenta, hay muchas cosas que están intentando de captar y coger su atención. Amén. Coger su atención, cogerle su tiempo, un tema que queremos hablar en el día de hoy. Aleluya. Redes sociales que no se pudiera pasar el día entero. Aleluya. Hay toda forma de entretenimiento de manera que uno se puede pasar días encerrado en la casa nada más consumiendo entretenimiento. entonces, mientras que los tiempos están malos, también hay mucha oportunidad para quizás gastar el tiempo. ¿Qué combinación? Para uno gastar el tiempo y los tiempos están malos. a los ángelos. Pablo le escribe una pístola, una carta a aquellos cristianos que estaban en Éfeso. son unos dos mil y pico años atrás. Es interesante como el mensaje que se le dio a ellos se pueda todavía aplicar a nosotros hoy en día. que es un milagro de parte de Dios. Y así es. Y también es un fenómeno de los tiempos. Lo dije ayer en una reunión que estaba conmigo. mira, que mientras que cambian los tiempos, los tiempos como que siguen iguales. Entonces, Pablo le escribe a esta gente una ciudad famosa que está en Éfeso en términos de la historia de los cristianos. En la ciudad de Éfeso, allí pastoreó Pablo Juan, Timoteo, Policarpio. Estos son gigantes de la fe, hermanos. Gigantes de la fe. Sin embargo, Pablo le tuvo que escribir para ayudarlos. Y yo vea que en la cabra yo hablando de cuatro factores que escriben esa iglesia que son factores explosivos. Entre paréntesis eso quiere decir que aunque yo le estoy dando mil por mil aquí, o la pastora le estoy dando mil por mil su liderazgo, tiene que haber una respuesta de parte de toda la congregación. Amén, hermanos. Amén. ¿Escuchó eso, pastor? No. Digo amén, pero no escuchó. Ya. Le acabo de decirle que él tenía cuatro factores famosos, cuatro factores explosivos, sin embargo, Pablo tuvo que escribirle para corregirle, para ayudarle. Eso quiere decir que aunque el pastor, la pastora, los líderes, se ven dando todo de su parte, tiene que haber una respuesta de parte de la comunidad, de parte de la congregación. Eso debería de hacer una pregunta en su mente, ¿verdad? Inmediatamente. Yo, ya que yo soy parte de la comunidad, estoy respondiendo como yo debería responder. Santo. Aleluya y gloria a Dios. Pablo le escribe a esta gente y lo que se había perdido era la identidad de esa comunidad y lo entiendo porque estaba en una ciudad a donde había muchas hidrolatrías. ¿Verdad? Amén. Había muchos dioses. Y yo he ido a la cuenta de gente que se dicen agnósticos, que se dicen ateros y dicen que eso de eso de gente religiosa, eso de gente que creen en ciertas cosas como para donde viene. Y en reversa yo creo que ese punto de vista es medio maravilloso. pues uno solo puede llegar a esa conclusión de que aquella gente que tiene un sistema, una filosofía que tenga que ver con lo sobrenatural, que eso está fuera de sitio, eso está errado por varias razones, por varias evidencias que uno pudiera mirar y considerar entre ellas y te nota la naturaleza del ser humano, nosotros fuimos hechos para la adoración de Dios. Yes, aleluya. Fuimos creados y para nuestra función para adorar a Dios y cuando no adoramos a Dios no es como que paramos de adorar. ¿Me escuchó? Cuando no adoramos a Dios, no es como que paramos de adorar simplemente cambiamos el objeto de nuestra adoración de Dios a otra cosa, de Dios a tus hijos, de Dios a tu cónyuge, de Dios a tu trabajo, de Dios al dinero, de Dios a un otro otro que está clamando por tu atención diciendo no, no, no adora a Dios, adora y sígueme a mí. Amén. La mentira de que hay un un mundo espiritual en el cual se mueven espíritus pero aunque usted no creyera ninguno de su espíritu no puede negar de cómo la gente en forma de adoración busca cosas en la vida, se entrega totalmente así como lo haría a Dios. Es una realidad hoy en día fue una realidad para la ciudad de Éfeso y por eso la identidad de la comunidad de cristianos en Éfeso se tenía que corregir y por tres capítulos de esta epístola Pablo le escribe diciendo mira ustedes no son definidos por toda esa cosa externa que puedan encontrar allá en Éfeso y escúchala para escucha eso para hoy en día también todas esas cosas que pensamos que nos definen no son lo que te definen a ti en inglés cuando uno conoce para aquellos que hablan en inglés cuando una gente conoce a otra gente le dice hola como tal yo soy Juan le dice si yo soy Pedro y casi inmediatamente la próxima pregunta que sigue cuando uno está conociendo a la gente es si le traduzco literalmente que es lo que tú haces es una referencia a su carrera a su trabajo yo soy arquitecto como que eso definiera el individuo y tratando con esa cosa verdad que si con nuestro trabajo que si yo soy arquitecto maestro nos ofrece quizás nos definimos por nuestras relaciones yo me casé hace un día yo soy una mamá yo soy un papá de tres hijos santo jesús quizás nos definimos por nuestras posesiones yo tengo mil dólares yo tengo un millón de dólares yo tengo tres carros yo he tenido diez carros en mi vida yo soy una casa que yo tengo todas esas cosas hermano tu carrera tus relaciones tus posesiones son cosas efímeras la puedes tener ahora pero llegará un día que no la tendrás son cosas subjetivas que vienen y van no son una realidad subjetiva que aplican para todo el mundo en todo tiempo solo una cosa puede ser eso vamos a les recuerda a aquellos que están en éfeso le dice a ustedes que han aceptado a Jesús y si alguien no ha aceptado a Jesús le invitamos que el día de hoy acepta a Jesús gloria a Dios aleluya gloria a Dios si ya son cristianos pues le recomiendo para que que le lleve esa mensaje a aquellos que no son cristianos hoy es el día de salvación no mañana tú no sabes si tú tienes mañana el ayer se te fue los cristianos andaban diciendo eso hace rato hace dos mil años y nadie como que escuchaba vino el 2020 vino el coronavirus y de repente todo el mundo comenzó a morir y de repente todo el mundo estaba haciendo espérate hay que ponerse bien porque cualquiera se muere en cualquier momento y eso lo estábamos diciendo nosotros hace rato ya lo sabe desde el salmista diciendo Señor ayúdanos a contar nuestros días a ver si entra sabiduría a nuestro corazón la cosa que usamos para definirnos no duran por siempre así es pero si has decidido a seguir a Cristo porque nosotros somos pecadores porque nosotros somos imperfectos pero Dios es perfecto aleluya y que podemos hacer con un Dios perfecto y nuestra imperfección la respuesta es socorrernos abajo de la sarda abajo del manto abajo la obra abajo la cruz de Jesús aleluya gloria a Dios aleluya aleluya y ahí al socorrer nos en Jesús ya Dios puede ignorar esa imperfección que usted tiene esos pecados que usted comete esa mentira que usted dice Dios no se puede olvidar de eso y por Jesús tener una relación con nosotros causándole que vida eterna llegue a nuestra alma a nuestro espíritu a todo nuestro ser gloria a Jesús y aún más después de ahí comienza a mondear nuestro carácter y enseñarnos a vivir la vida de una manera sábica aleluya gloria a Dios alabado sea yo vine para darle vida y vida en abundancia yo no vine para darle restricciones yo vine para darle más vida ustedes no saben vivir la vida déjame enseñarte como vivir yo soy el autor de la vida aleluya yo no voy a enseñar como vivirla amén amén el que cree que el cristianismo es restricciones no ha escuchado el evangelio el evangelio es vida para aquellos que han decidido poner su fe en la obra y la persona de Jesús y reciben nueva vida en Jesús ellos ahora no son definidos por todas esas cosas externas efímeras ahora el que sigue a Jesús está definido por Jesús amén nosotros esta es su definición esta es su identidad estamos en Cristo aleluya 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 en Cristo nosotros somos salvos amén en Cristo nosotros hemos sido perdonados amén en Cristo nosotros hemos sido justificados amén en Cristo Dios nos está perfeccionando en Cristo tenemos todas las bendiciones que adquirimos aleluya gloria a Dios santo en la verdad que fecho capítulo 1 2 y 3 Pablo dice en Cristo nosotros estamos sentados en lugares celestiales aleluya amén amén usted diría no me espera que yo lo que estoy sentado en un banco medio frío en el globo en el lugar celestiales que tú estás hablando hermanos en Cristo cuando usted decide seguir a Cristo que pone sus vejes en la mente en Cristo hay una conexión en su alma y en su espíritu que ocurre aleluya amén gloria a Jesús y mientras que nosotros quizás estamos aquí en el Bronx estamos conectados en nuestro espíritu en nuestra alma con Jesús que está sentado en gloria aleluya gloria a Dios y toda la bendición y toda la autoridad y todo el conocimiento y el todo de todo que él tiene sentado en gloria nosotros estamos conectados a eso a través de eso amén amén yes aleluya ¿sabe por qué aleluya? porque esa definición esa identidad eso dura por siempre gloria a Dios usted quizás pueda ser padre yo no sé porque 80 años sobre la tierra eso viene y se va quizás tenga dinero por un rato pero agarre lo duro cuando se muera lo va a soltar puede comprar otro va a recibir esa casa y lo tíntono todo se va todas las cosas como que van y vienen pero nosotros en Cristo eso es lo que hicieron aleluya gloria a Dios con esa base de que estamos en Cristo Pablo eso es lo que él menciona en los primeros tres capítulos de Efesios ya con eso establecido él continúa a los últimos tres capítulos donde él aplica todas esas verdades teológicas que él explicó en el capítulo 3 mayormente le tocamos en Cristo él comienza diciendo mira había una división entre los judíos y los gentiles Dios ha borrado eso donde vio una división racial ya Dios restauró eso en Jesús en Cristo aleluya paréntesis mire a ver ahí cae mucha noticia acerca de eso ok los negros contra los blancos ok que si este grupo contra el otro grupo que se hallan ese otro país una gera entre este grupo y el otro grupo amén quizás entre los mismos planos sí que si dominicanos contra puertorriqueños que si dominicanos contra argentinos que si japoneses contra los chinos lees capítulo 4 las divisiones que antes existían han sido restauradas ya en Jesús y esa herencia no hay que luchar por la reconciliación racial de nadie ya eso lo podemos obtener en Jesús amén aleluya me encanta los capítulos 4 5 y 6 de Efesios porque él nos da toda la cosa que ahora nosotros podemos hacer porque estamos en Jesús aleluya aleluya gloria a Dios nos ayuda con muchas cosas que ahora nosotros podemos hacer porque estamos conectados con Dios porque estamos conectados con el Dios trino aleluya eso es como un árbol así conectado a la tierra a través de sus raíces puede crecer y vivir yo no se por cuanto tiempo dependiendo de la especie del árbol mientras esta conectada ahí con su raíz la tierra la alimenta así así nosotros estamos conectados con Dios aleluya y podemos hacer Jesús dijo mayores obras que la que él hace aleluya escuche como terminando la epístola en el capítulo 5 leyendo el nombre del Padre del Hijo de Cristo Santo amén en el capítulo 5 en el verso 16 le leo un poco atrás para tener un chico contexto el capítulo 5 verso 15 por tanto por tanto cuidado con su manera de vivir amén estamos en Cristo no podemos vivir de cualquier manera yo no le estoy mandando a hacer o arreglar nada pero si le estoy mandando a que estén en profunda comunión con Jesús para que esa relación produzca en ustedes la santidad de Dios será él en nosotros produciendo esa santidad pero antes tienes que conectar si no te conectas con Dios esa santidad no va a fluir de ti amén predicamos aquí un evangelio de demasiado Dios ha derramado demasiado agua pero ese evangelio aunque entiende a cualquiera dan conmigo hermano amén entiende a cualquiera al asesino le dice ven a la prostituta le dice ven al terrorista le dice ven al más bajo de los más bajos le dice ven la cruz es suficiente para salvar aleluya gloria al señor pero hermanos ahora escúcheme mira que me acerqueas es que eso es un tema un ché mientras que que Dios te puede aceptar y amar y salvar a donde sea que usted él te ama demasiado para dejarte ahí si te dejara allá donde usted está en esa condición que inicialmente tenía la ira de Dios sobre ti él no te ama gracias Dios es como uno teniendo un hijo una hija que sea de los más maleantes asesino ladrón adicto todas las cosas si tenemos dos tres que son padres aquí ya hay tres que son abuelos no vamos a contar los años no vamos a contar los años pero imagínese uno de sus hijos así como un maleante de esa manera imagínese por la suerte de la vida yo no sé la providencia de Dios que esa persona no haya sido arrestada todavía pero un maleante asesino ladrón adicto toda la cosa que un día te diga madre padre yo no quiero seguir así me arrepiento de todo lo que yo he hecho imagínese que ese hijo diga así amén que uno haría después de ese punto que ese muchacho o esa muchacha diga yo quiero un maleante no quiero seguir así perdóname por lo que hice uno lo deja allí es donde está gracias hijo por pedirme perdón porque tú vas a casar todos los dolores de cabeza pero no te vamos a dejar ahí te vamos a llevar un programa para que tú te arregles y te vamos a un trabajo para que tú pases tu tiempo y te vamos si uno lo deja ahí uno le está haciendo un mal vamos a ayudarte vamos a sacarte de ese odio donde tú estás entonces Dios te entiende Dios te ama Dios te acepta ahí es donde tú estás y te dice si yo te puedo salvar mi cruz es un disierro te ama tanto que no te desvane y te dice mira si tú me sigues todos los días de mi vida yo voy a ir arreglándote poco a poco para que reflejes mi imagen para que cuando la gente te vea a ti y te vea el amor amén gloria a Dios por tanto cuidado con su manera de vivir no vivan como necios no vivan ya como necios sino como sabios eso me encanta sino como sabios la sabiduría es diferente de los mandamientos entonces hay cosas que son mandamientos de Dios o hay cosas que son leyes de los hombres que si tú hiciste lo contrario le ofendiste a Dios o si tú hiciste lo contrario tú eres un criminal pero hay otras cosas que no son íntegales y hay otras cosas que no son contra la ley de Dios pero que son necedad gloria a Jesús hay cosas que no son sabias de ser y yo hay un libro entero dedicado a la sabiduría chequeese provecho chequeese chequeese robo dedicado nada más a la sabiduría ya sabemos que fue lo que Dios mandó ahora que es lo que es sabio en Dios amén gloria a Jesús no vivan ya como necios sino como sabios Pablo entonces como si fuera nos dice mira te voy a tirar te voy a tirar una tú quieres vivir como sabios te voy a tirar un chino de sabiduría la bendita verso 16 que es el verso para meditar aprovechen bien el tiempo porque los días son malos son malos gloria a Dios no sean pues insensatos procuren entender cual es la voluntad del Señor pero antes que es el 16 aprovechen bien el tiempo porque los días son malos gloria a Dios estaba escuchando un discurso reciente este discurso no era un hombre religioso era un secular en el cual el hombre que estaba dando el discurso estaba mencionando como los días como los meses y los años de uno están divididos gloria a Cristo Jesús usted sabía digamos que usted viva 78 años que lo habrá aquí no está o 100 años si usted fuera favorecido de parte de Dios que pueda vivir 100 años o vamos a de 90 gloria a Dios vamos a decir que usted viva 90 años usted se va a pasar una tercera parte de eso 30 años durmiendo si usted vivió 90 años 30 de eso va a ser durmiendo más o menos como uno de 10 al 15% va a ser trabajando entonces podemos dividir unos diferentes porcientos que si 4 que si 2 que si 5 haciendo cosas como fregando los trates o bañándose pero hay empresas estadísticas entre esas divisiones de cómo usted vive su vida si son 78 años son como 18 si son 78 años que uno vive son como 18 que uno tiene si son 90 son como 20 si son 100 años que usted vive son como 23 25 de su tiempo libre si vivió si vivió 100 años tiene como 23 años de tiempo libre si son 90 y yo creo que eso es más prudente si son 90 años que usted va a tener 20 años de tiempo libre ahora ahora si seguimos la trayectoria que estamos siguiendo con el whatsapp y el instagram y el facebook de esos 20 años quizá 18 usted lo pase en las redes sociales alaba amén entonces si no no hay nada más 20 años más o menos para tiempo libre que estamos haciendo con ese tiempo bendito Dios y eso se puede aplicar de varias formas ok para comenzar nosotros como seres humanos estamos viviendo de tal manera que siempre estamos cambiando no nos quedamos nunca igual pero tenemos dos caminos usted se puede estar empeorando o mejorando su pregunta eh usted activamente está tratando de mejorarse como un ser humano si la respuesta es no pues asegúrese de que uno está empeorando porque el ser humano tiene la inclinación hacia el pecado natural si tú no estás haciendo nada activamente sepa de que está poniéndote peor con cada en las diferentes áreas de tu carácter pudiéramos hablar hermano en Cristo pudiéramos hablar así como acabo de ser de su vida personal hay diferentes maneras que uno puede progresar en la vida pero también vamos a hablar de Cristo podemos hablar también de que Cristo nos dijo yo tengo toda autoridad y ahora te estoy mandando a ti que vaya por todo el mundo predicando mi evangelio y de eso es verdad que el Señor no dijo eso en Mateo capítulo 28 si no me creo el Señor nos mandó a compartir su mensaje con todo el mundo y eso fue un mandamiento sobre una forma u otra uno tiene que hacer para que el mensaje de Jesús todo el mundo lo escuche por lo menos todo el mundo en la esfera de influencia de tu mundo lo escuche amén gloria a Dios gloria a Dios la pregunta es que es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo llanto Dios aleluya cuánto de ese tiempo se está yendo a las redes sociales cuánto de ese tiempo se está yendo a la novedad cuánto de ese tiempo se está yendo a pasatiempos que no te está ayudando nadie bendecido sea el santo que el señor me ayude amén esto es cuenta arriba hay tantas cosas que llaman nuestra atención compañías que son multipillonarias y saben diseñar sus productos para poder jalar de todo el tiempo posible yo pienso en la parábola de los talentos que mayormente es una parábola que Jesús le enseña para hablarle a los judíos de cómo ellos van a estar creyendo o no el evangelio en el tiempo del último día santo pero también quizás hay una aplicación más general a todo el mundo en la parábola el amo le da a tres siervos su dinero millones de dinero en los precios de oro a uno le da una una quinta parte a otro le da como un 20% a otro como un 10% y cada uno hace algo con ese dinero a dos de los cien a uno de ellos mejor le dice mira tú si eres malo tú sabes como yo soy ya tú me conoces el hecho de que tú me conoces yo te conozco a ti la razón por la cual yo te puse dinero en tus manos como mayor dono no hay a dios ese siervo la parábola dice que encontró lo que se le dio él no quiso multiplicarlo no quiso poder desinteres en el banco nada de eso él lo escondió por temor a la el amo lo dijo mira tú eres un siervo humano para nosotros cogieron lo que el amo le dio y lo multiplicaron lo pusieron el banco para que cogiera interés lo pusieron en el negocio para que se multiplicara a ellos le digo tú eres un buen siervo amén y la razón por la cual hay una aplicación general no tan solo hay esa es porque llegará un momento cuando llegará con el último día saben que hay muchos días pero hay uno que es el último este universo no vive para siempre si no me creen vaya y pregúntenselo a lo astro físico pueden decir el universo no va a vivir para siempre la energía que se usa en el universo se va a gastar el sol se va a gastar todo lo que hay se va a gastar tanto aleluya los recursos en este planeta eventualmente se van a gastar y en todos los planetas se van llega un día que va a ser el último día aleluya en ese día la palabra nos dice que todos vamos a llegar ante Dios algunos Dios les va a decir buen siervo aleluya y para ser claro para no darle confusión a nadie nosotros somos algo por la horta de Jesús amén 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 no como que estamos luchando para entrar no pero si hermanos el señor ha de dar cuenta con lo que hicimos con el ministerio con los recursos con la vida que él nos dio amén si la administramos bien o no dicen que para algunos le van a dar coronas aunque eventualmente la palabra dice que esa corona la van a tirar a sus pies porque él es el uno que se merece pero todavía se va a determinar como fue que vivimos la vida amén gloria a dios quizás yo no sabía el tiempo ya usted lo sabe son como 20 años el tiempo pero usted no está en serio allá entonces la comisión comenzó a vivir sobre esos 20 años ya usted ha agatado quizás mucho menos el tiempo de lo que le queda y está asumiendo que un hotel le da lo bien la reunión hermano de líderes que hicimos ayer le puse un video de una película en la cual están hablando dos jóvenes y es uno que está haciendo una cosa que el otro quería hacer y el uno se lleva al otro para hacer esas cosas y en medio de hacer esas cosas el otro está dando querellas y quejándose de todo lo que está ocurriendo y el otro le corta le dice oye espérate que lo que tú querías esto no lo que tú querías está más linda por medio de esto si tú te querías tú te puedes ir pero déjate quejarte aleluya aleluya entonces hermano esto es lo que uno quería dejate así me el predicador quizás fui yo perdón si tú me piques todo el rato también el predicador yo otro le dijo mira arrepiéntete venga la vida eterna y usted dijo sí porque yo no puedo vivir de la manera que yo estoy viviendo yo sé que me hace falta en mi alma en Dios entero yo sé que mi obra no son suficientes eso es la maldad que yo he hecho en mi vida eso es la manera en la cual yo soy insuficiente yo quisiera ser el empleado mejor pero me falta yo quisiera ser el padre o la madre mejor pero me falta yo quisiera ser el esposo la hermosa que le ame a mi cónyuge mil por mil pero a veces fallo Dios yo fallo en tantas años en mi vida yo necesito un salvador santistas aleluya gloria a Dios salvado sea Jesús aleluya que necesitamos Señor lo que dijo arrepiente que viene a Jesucristo y el va a llenar tu vida y el va a hacer el propósito de tu vida y el va a salvar tu vida y el te va a ayudar por toda esa insuficiencia que tu quieres aleluya gloria a Dios ahora somos de los llamados ahora somos parte de la congregación gloria a Cristo la palabra iglesia iglesia en griego quiere decir amigos que son llamados afuera la congregación salvado aleluya es la palabra iglesia amén amén y ahora es lo que esta vida conlleva que es lo que conlleva nada que alguien que alguien se le va a usar de parte de Dios sea uno a uno así como usted o sea de un altar alguien me dijo ven a Cristo gloria a Dios porque esa persona entendió de que Jesús le había dado un mandato de predicar la vida eterna de predicar la salvación que hay en él amén y cuando uno le dice sí a Jesús entonces el batón el batón se le pasa a ti amén gloria a Dios aleluya ahora nosotros estamos para también llamar a otros de una manera u otra hay mucha manera hermano desempárate de la visión de Jesucristo pero somos llamados a compartir este mensaje amén que nuestra vida sea un testimonio eso lo que le estoy diciendo es como es que estamos usando nuestro tiempo coja su tiempo ese tiempo ese tiempo breve que Dios me dio libre para hacer una diferencia quizás en la vida de otros eso es el llamado general hay quizás un llamado específico aquellos que ya reciben al Señor esto es una cuanta gente que el 24 no es el primer año que yo estoy recibiendo de Dios que ha sido que ya lo había por dos años tres cinco diez hay gente que ha sido cuatro tres veces están conmigo ya se durmieron el frío hermano aquí esto es una cosa mala y una cosa buena porque el frío está puyando la costilla para que no te vuelva bueno es Dios si tan solo nosotros tuvieramos un edificio con uno techo alto si tan solo tuvieramos un sitio con una luz así y tanto quizás un sitio que quede como un ciento cincuenta gente un sitio con una ventana que por lo menos arreglando ya sea uno detrás que sí oh eso si sería ahí yo me pondría a mi yo fuera el primer minito yo me pondría a predicar lo mismo y cuando me han dicho eso yo 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 señor dale un templo a este juancito y sabe que ahora estamos aquí al lado tenemos el templo y yo como el mensaje de los muchachos y esto no es lo que tú querías esto no es estamos aquí estamos en medio de esto esto no es lo que tú querías como está usando tu tiempo gloria a jesús aleluya gloria a Dios amén esto es un nuevo año el señor el señor te bendigo usted cree que usted se merece de algo póngase a pensar bien usted sabe que usted es mal sabe lo que se merece el infierno lava y en vez del infierno el señor le ha dado vida eterna aleluya en vez del infierno se me ha dado aliento en sus pulmones mira que lo puede dejar ahí una vez pregúntale a Corona que vamos a hacer con el 24 que vamos a hacer con este espacio que vamos a hacer con estos recursos que vamos a hacer con estos cuartos con esta oficina que vamos a hacer con este tiempo libre que el señor nos regala bueno es jesús cual será el legado que dejemos como vamos a dejar la próxima generación ¿alguien fue pobre en su juventud allá en el campo sin zapatos no ¿alguien no se le pueda tanto chiquito diciendo mira cuando yo crezca si yo pueda yo le voy a dar mejor a mi sí no no quizás no otros de ustedes que se han sacrificado que han doblado mis barras que mira ahora tienen roberos mis barras porque yo tengo una barra ahí que sí de los trabajos que han hecho en la vida para darle una vida mejor a sus hijos pero hay que eso no es la única generación hay una generación física hermano que son quizás sus hijos pero hay una generación espiritual hay un legado que uno va dejando ¿cuál es ese? amén 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 no es TikTok no es Instagram uno pasando ¿cuál es el legado espiritual que uno va a dejar? alaba con el tiempo con los recursos con la iglesia con el pie con el templo con el ministerio con todas las cosas que Dios te ha dado con el apartamento nuevo que te dio con el carro nuevo que te dio con el negocio con el negocio que te dio ¿cuántas son las cosas que Dios no te está dando? con los puntuales nuevos que te dijeron yo puedo seguir la vida yo lo conozco ustedes no me hagan decir por lo claro no se preocupen no se preocupen eso es un par de hermanos que predican todas las cosas privadas pero el punto es que nosotros tenemos mucho muchos recursos y quizás uno de los más preciosos es el tiempo amén gloria a Jesús alabado sea Dios yo le veo a sus ojos y yo sé que yo lo tengo como de 22% convencido es como un óleo que por cierto que usted no me cree se lo compruebe cuando estamos ahí en el lecho de la muerte cerca ya es terminado pero aquí nadie se va a morir ¿qué es lo que qué es lo que estamos diciendo en ese momento? si tan solo tuviera madre mi casa si tan solo tuviera más casa no si tan solo tuviera mil dólares más cuando estamos en el lecho ahí de fuerte o quizás no es que otro de sus seres queridos su mamá su papá su tío el hijo el hijo el primo el uno está ahí agarrando de la mano con el cáncer diciendo Dios dame más tiempo si tan solo tuviera una semana más Dios mira se me está muriendo dame un día más Dios mira estoy mirando que se está lleno dame una hora ahí lo convence Dios nos da un regalo que es el tiempo y ahora en él ahora que estamos en él tenemos toda la bendición en el cielo vamos a coger ese tiempo y coger la carrera y dejar un regalo que impactara este mundo para Dios amén gloria a Dios comienza con quizás uno sentándose y haciendo uno un inventorio uno haciendo uno cálculo un presupuesto de cómo uno está pasando su tiempo amén gloria a Dios con un día con una libreta y cada vez que hay una cosa diferente mal que no hay en su tiempo acuterrea y que es lo que pasa todo el día para que usted vea cómo tiene tanto tiempo de comer repara lo que Dios va a llamar a hacer amén amén gloria a Dios por tanto cuidado con su manera de vivir no viva ya como necios sino como sabios aleluya aprovechando bien aproveche bien el tiempo porque los días son amén gloria a Dios amén amén aleluya está comenzando el año se lo pongo ahí el 20-24 está para usted el Señor te lo regaló cuando cuando dieron la 12 usted se hubiera muerto de cualquier cosa de cualquier cosa no se mueve un infarto una cosa sin embargo no te curí y aquí está con tu cara bonita ya lo sabes yo te lo entrego de parte del Señor el 20-24 el Señor te dice aprovecha amén 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 mucho gloria gloria gloria